La verdad que verlo trae bastante alegría. La última vez que estuve tan contenta fue cuando mi mujer dijo que yo, de todos mis amigos es la mejor amante. Ahí se fue la última alegría que estuvo. Y ahora veo a usted como compañero de esta radio para mi show. ¿Y el que es el mejor? El mejor, el mejor. Mi mujer es una genia. Aquí no son las de fe, estoy. ¿Qué es? Mira, con lo grande y todo lo que habla después de chico, a ver si lo podemos decir. Pero después es una genia, ¿qué quiere que sea? Es un sol, mi señor. Se va a las seis de la tarde y vuelve a las seis de la mañana. Porque me toca vivir. Pero bueno, acá estoy contento en esta fiela de salame. ¿Dónde puedo comer, por favor, salame? Porque todas las tiendas que... Yo vengo de Rosario, siempre digo lo mismo. Todos me dicen, cuando haga un castigo tráeme salame. Y acá, así que tengo un montón de pedidos, que los voy a revender allá cuando llego. No, mentira, mentira. Mentira, mentira. Así que acá, disfrutando de otro mediodía, de compartir con ustedes esta oportunidad que siempre me ha dado. Pero bueno, acá estamos, lo cierto. Puedo tener una sensación de espectáculo que sí. Bueno, ah, que sí nos llevo a otras partes del mundo. ¿Cuál es? No, ahí en Bélgica. Ahí en Bélgica me enteré que arrestaron a un chino por caníbal y homosexuas. Sí, estúpida belga. Entonces... ¿Se metieron ustedes? No, pero... No, pero... ¡Muy bien! 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 Trabajé, trabajé, trabajé y vendieron, vendieron es un laburo transparente, tiene una relación bastante constante, un tipo muy vidrioso, pero cuando una puerta se cierra, otra se abre, digo mi abuelo y manejamos un auto chocado, la experiencia de vida es un laburo, hijos, hijos tengo, es igual piste porque manejé mi hijo, pero no lo ves, después tengo la neta, se llama Malvina, como la cita, entonces Malvina, fíjate cómo voy a ir claro de quién es cuando voy a ganar la noche, tanto kilómetros fuera de mi casa, tanto kilómetros recorridos, en el momento voy a traer el libro de los récords, de los récords todos, de los récords todos, cuántas dudas en la vida, cuántas dudas, no, pero si el músico es un hombre, puede saber alguna duda, puede sacar esa duda, la opción de dudas, y alguien tiene que decir la verdad, alguien en el momento tiene que hablar, a la verdad tiene que faltar, en algún momento me voy a enterar, pero mirá tanto en el fruto, hay más barato un DNI con el chico, me parece que hasta ahora estoy haciendo negocio y ya veremos qué pasa, ¿no? si se salen jugadores de fútbol, es un millonario, yo les decía, no, no, no aguanto, si salen malos jugando a la pelota, ya está, me hago el ADN, mira, está todo, tengo dos chiquitos, son todos malos, después tengo otro chico, el ADN, que estudia la actuación, mala actuación, bueno, ahora, nada malo. ¿A qué hora sube el escenario, Saúl? Creo que ahora, qué hora, no sé, qué hora es, qué hora es, qué hora es, 13, a ver, 13, a ver, 13, a ver, 13, no, sí, creo, en 30, creo que, no, me di cuenta anoche porque estaba el momentoísima y mi señora, y dice, ay, Saúl, dame la hora, dame la hora así que ahora no ahora me hicimos el burro de acá tenés que regalarle a los invitados que la regaló, porque no, tenés que regalarle a los burros que le dé la hora de funcionar también, Mario, que lo veo bien hoy no, no, 10 puntos y además felicísimo de escuchar este humor tan, tan especial que tiene Saúl ahora no lo van a acabar llegamos por esta liga no se desbarraste no, no, vamos bien hasta acá vamos bien, dijo el aspirador y veníamos a encontrar un piso es el positivo de la vida menos, alevante o el hisopado porque si no, no es el hisopado que es lo que me quedó en el tiempo ya no me parece que la gente se sopa la gente si, todavía se sopa si, si, si porque bien, no se sopa la gente es la sala claro y es lo que es una pena me hizo acordar por eso yo una vez me hice el otro el sistema 2 del chino ese, el hisopado por atrás no, no, me había dado negativo yo era curioso no, no, me había dado negativo yo era curioso no, no, no y lo hacía eso se lo sabe como funcionar el hisopado y el otro el chino parece que es el hielo no, no, no ellos le sopaban la zona y se lo llevaban a la nariz si no sentía el olor tenía COVID gracias era un jugo rudimentario pero funcionaba pero por suerte todo se le activó ¿no es cierto? ahora estamos laburando mucho así que muy contento con esto porque la verdad me sobra mucho mes al final del chino está complicado si me lo gana decir y el sexo 15 el celular usted lo prende y dice que el auto un bordo o sea, el mío dice que el auto un bordo no, 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 no no, 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 no así que ojalá que la cosa vaya mejorando no, 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 no el chico está muy mal muy mal pero bueno no estábosa estamos siempre para adelante como remonte siempre para adelante porque el único que ganó plata caminando para atrás fue el mensaje un mensaje siempre para adelante exacto es verdad es verdad es verdad así que estamos acá cada instante de arrancar la función quiero que lo vas a ver de Rodin lo vas a ver antes que la aclara ya no vas de la hora menos que nosotros en 15 minutos los dos mismos, con una está en la rosa y ya le piensan el otro día vi una chica en la peatral de Rosario una chica pone un cantito entonces yo me hago el cantito le digo como me gustan estar en el hogar del cantito se lo ponen porque yo mueve bien son ya no me armó me volvió un selfie están todos haciendo señas por atrás y uno me armó la nota por lo menos me llevo la foto sacamos la foto con Rodin en este momento el rey tiene el chino explotó, explotó el chino el chino cariño gracias chino gracias 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 gracias